hola compañeros estamos aquí de nuevo en el canal después de muchos meses hemos ido cazando pero no hemos hecho vídeos ni nada hemos disfrutado en la media veda y esto es un coto nuevo y estamos a 1 de noviembre y el domingo ese domingo pasado aquí hubo una entrada increíble de pájaros y a las 9 de la mañana llevaba el cubo de 18 pájaros hecho y tuve que quitar los cartuchos para para evitar tentaciones ahora estamos aquí de alba a ver si si pasa alguno cuando veníamos andando hemos visto algún pajarillo que otro pero de momento no ha pasado ninguno ninguno a tiro así que veremos a ver cómo cómo aguanta el día y a ver si es como este domingo hace dos días que hubo muchísimos pájaros de momento se ha escuchado muchísimo tiro por los alrededores así que veremos a ver cómo continúa esto ah 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 Laika Venga, búscalo, la va Vamos Bien, entra el guapo ven Muy bien, ven, claro, dámelo, ven, dámelo Suéltalo, 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 suéltalo tenemos el primero más en la que está dentro laika adentro buscar ahí muy bien muy bien mi niña muy bien y trae lo que te sale trae lo tonta en hombre y muy bien muy bien madre mía menos mal en el primero no le da porque si le digo a pillar los revientos laika el otro día pillé tres de estos así cerca y los trituré en aquí guapa suelta suelta suéltalo el tercero y aquí viene otro bueno, se tuerce, se lo ha visto a ver si empieza a moverse un poquito porque está la cosa más parada que ayer pero vamos me va bien así un poco chorreaditos los pájaros vamos laika venga laika que tenemos dos aquí venga ya tienes uno aquí venga, vamos a buscar el otro ahora queda un poquito más para abajo venga, búscalo aquí va venga ah, ya lo veo bien, se ha quedado colgado lo he visto desde lejos porque he visto la mancha marrón en lo harto del olivo laika que está aquí laika laika suelo laika venga, ahí dentro va búscalo, venga que está ahí venga venga, muy bien guapa ven, tráelo, ven tráelo bonita ven, muy bien venga, suéltalo suéltalo, suéltalo, suéltamelo qué fácil es cobrar con los perros macho otro día cobré los 18 sin perro mira este venga, vamos ahí va cartucho 1 y cartucho 2 venga, vamos búscalo, va muy bien, hombre qué rápido venga, ven suéltalo, suéltalo асcar ocurre hu gr uh hum 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 a a a a a a que no lo he comentado al principio del vídeo pero yo estoy tirando el rol seco 31 gramos plomo 11 normalmente se suele tirar el 10 pero tengo en cinco cajillas de estos y he echado para mitad de la mañana y ya que la tengo pues la terminaré luego seguir tirando con el 10 cuando entré un poquito más el día aunque el día va a estar nublado y no sé cómo entrar el pájaro pájaro de frente o un poquito largo lo dejaremos en la boca búscalo ahí vamos venga búscalo va venga venga laica creo que está más para adentro laica venga más para adentro va venga búscalo ahí este lo cobro yo venga venga que tiene que estar más para adentro va pum venga laica busca ese venga venga búscalo ahí vamos venga venga búscalo va venga venga laica creo que está más para adentro laica venga más para adentro va venga búscalo ahí Este lo cobro yo Venga, venga, que tiene que estar más adentro, va ¡Pum! Venga, 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 venga Mira la paloma como cae con el once Muy bien Venga, plomo once A ver, y luego hay gente que tira con plomo de cinco a las palomas Mira No hace falta tanto plomo A ver, no lo normal También porque ha entrado bien y la ha dejado esperar hasta que estaba aquí Pero que le ha hecho un taco Mira las plumas como caen Ahora ya ha bajado un montón el ritmo respecto al domingo El domingo era una auténtica locura Entrando por todos lados Erigiendo Escogiendo pájaros Laica Mira dentro del olivo ¿Cómo han girado para el reclamo? No sé si se habrá quedado colgado este Ay, he buscado el doblete Venga laica Muy bien, guapa Muy bien Es una máquina Muy bien Venga, vamos a buscar otro Vente Hay otro Es que te he dicho Se ha tenido que quedar colgado seguro Mira dónde está Laica Laica Laica, ven Laica Que está aquí Digo, es raro que la perra no la sacara Eh Laica Ya está, lo tengo yo Vamos Laica Laica, lo tengo yo Oye Laica Ya me extraña a mí que la perra no la sacara Dios, se tiene que haber colgado seguro Vente, que la tengo yo Guardi Eh, está aquí ya Mira, tres de golpe Madre mía, como me gusta ese tiro Estaba esperando a ver si entraba en mi coto Para que no tuviese que saltar la perra Y al final ha entrado Vente aquí Sáltalo Otro El plomo 11 Madre mía Como los pilles bien Otro Muño Los Más Siquis Los Ahora lo que me falta es el cartucho, el carchuto, el tiro así, pin, aquí en medio, coño. Los cartuchos es el único que tengo que buscar yo y los más me gusta encontrarlos. Joder, Laika, si lo estoy viendo yo desde aquí. ¡Gordi! ¡Oye! ¡Laika! ¡Laika, vente! ¡Laika! ¡Laika! ¡Eh! ¡Mira allí! ¡Oye! ¡¿Será posible? ¡Laika! ¡Cobra los que están en todo el sucio y este que está en limpio no lo vas a cobrar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira la paloma! ¡Me cago en 10! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tráelo! ¡Ven aquí! ¡Ven guapa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! vamos laica que este para que yo vivo venga búscalo va venga aquí está muerto está muerto menos mal que le pega el segundo venga vente aquí está aquí vente muy bien muy bien guapa venga suéltalo 16 con este venga entra la guapa bien aquí muy bien 17 uno para el cupo Joder, vaya tiro, tío Con plomo del 10 Vamos, Laika, venga Antes había contado mal Ahora con este llevo 17 Había contado mal 17, he vuelto a contar la percha Y ahora con este 17 Venga Entra el Wadwain Muy bien Vale, ya tenemos el cubocho ¡Suscríbete al canal! Gracias.